Septiembre 10. Emplazados a servir. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2.21. De tradición recomendada, Mateo 16.21-28. ¿Qué gran obstáculo es para los ministros de Cristo buscar sus propios intereses? Tampoco tiene validez alguna sus excusas. No haga daño a nadie. Debo velar por lo mío, o no soy tan insensible como para que no me motive la ganancia propia. Porque, si quieres desempeñar tu deber, es preciso que renuncies a tus derechos. No se puede anteponer los intereses personales a la gloria de Cristo o ponerlo siquiera al mismo nivel. Cuando quiera que Cristo te llame, debes acudir laudamente dejando todo lo demás atrás. Debes tener tu llamamiento en suficiente consideración como para hacer oídos sordos a cualquier cosa que pueda interferir con Él. Quizá tengas la capacidad de vivir en otro sitio con mayor opulencia, pero Dios te ha vinculado a la iglesia, que te ofrece un sustento muy básico. Puede que disfrutes de mayores honores en otra parte, pero Dios te ha concedido una situación en la que debes vivir de forma humilde. Quizá disfrutes de un clima más favorable o de mejores vistas en otro sitio, pero es aquí donde se te ha pedido que estés. Quizá desees tratar con personas más sensibles y te sientas agraviado por quienes hoy te muestra ingratitud, falta de civismo u orgullo. En resumidas cuentas, no sientes afinidad alguna por la actitud o los modales de la nación donde se te ha mandado servir. Sin embargo, deberás contender contigo mismo y doblegar esas inclinaciones contrarias que albergas por respecto a la profesión a la que se te ha llamado. Puesto que no eres libre ni dueño de ti mismo. Por concluir, olvídate de ti mismo si pretendes servir a Dios. Meditación Es fácil albergar ideas románticas acerca de lo que significa seguir a Dios. Sin embargo, cuando comprendemos las cruces que debemos soportar, puede que nuestros corazones se rebelen contra el plan que Dios ha previsto para nosotros. Sin embargo, no debemos buscar lo nuestro, sino las cosas de Cristo, con independencia de las situaciones donde nos ubique. No vivimos para nosotros, sino para Él. Septiembre 10 Quizá hoy anhelas al Jesús Cupido, quien te dé a alguien a quien amar. Él solo puede ser para ti lo que necesitas, tu soberano Rey y Salvador. Fuimos diseñados para ser seres sociales, para vivir en comunión vertical con Dios y en comunión horizontal con otros. Pero podemos conocer el verdadero gozo del amor humano solamente si el amor por Dios gobierna nuestros corazones. Es solamente cuando Él está en su lugar correspondiente en nuestros corazones que las personas pueden estar en el lugar apropiado en nuestras vidas. Si el amor por Dios no es el lugar en donde encuentras reposo, entonces buscarás el amor en las relaciones humanas y les pedirás a las personas que hagan por ti lo que solo tu Salvador puede hacer. Estarás buscando tu identidad y tu sentido del bienestar en la aceptación y el amor de las personas. Esto nunca funciona porque no existen personas perfectas en nuestras vidas. De cierta forma, todas las personas que te rodean te fallarán. De alguna manera, cada relación en tu vida te decepcionará. En algún punto alguien te ofenderá. Ningún ser humano está calificado para ser tu Mesías personal. Verás, si Dios no está en su lugar correspondiente en mi corazón y en mi vida, ¿adivina a quién coloco en ese lugar? La respuesta, claro está, es a mí mismo. Hago que mis relaciones giren alrededor de mí. En lugar de que sea el amor de Dios moldeando mis relaciones y motivaciones, el amor por mí mismo toma el control. En lugar de ser un siervo paciente en esas relaciones, vivo en ellas como un rey exigente. Y debido a que Dios no está en el centro de mis pensamientos y deseos, espero obtener de las personas en mi vida lo que solamente Dios puede otorgarme. Esto siempre conduce a la decepción y al resentimiento en mis relaciones. Así es que oro fervientemente y trabajo más duro para tratar de convertir esas relaciones en lo que nunca serán. Busco ayuda en el Jesús cupido, pero lo que realmente le estoy pidiendo a Dios es que se reemplace a sí mismo con otro Mesías en mi vida. Un Mesías que puedo ver, tocar y escuchar. Esta es la fuente de tanta relación disfuncional y corazones lastimados. Pero este escenario es también un argumento importante para nuestra necesidad de gracia. El pecado hace que nos centremos en nosotros mismos. El pecado hace que vivamos nuestras relaciones más como monarca que como siervos. El pecado hace que nos olvidemos de Dios y elevemos a la persona al papel de salvadores. El pecado hace que cuestionemos la bondad de Dios porque Él no ha puesto a estos pequeños Mesías en nuestras vidas. El pecado hace que anhelemos el amor de las personas más de lo que celebramos el amor eterno de Dios. Solo cuando somos progresivamente liberados de nuestra esclavitud de nosotros mismos. Amamos a Dios como deberíamos. Al amar a Dios como deberíamos, amamos a la persona de la forma en que Dios lo ha diseñado. Para esta lucha hay maravillosa y perseverante gracia. Dios nos otorga su eterno y transformador amor para que por medio de ese amor nos convirtamos en personas que encuentren descanso en su amor. Y al hacerlo también seamos capaces de amar a los demás. Para profundizar y ser alentado, Marcos 12, 28, 34.